Siete de la mañana, 28 minutos, según la información de este reportaje, habría varios países que son, de acuerdo al enfoque, expuestos, violadores de los derechos humanos en esta materia. Enrique Ayala Mora, nuestro próximo invitado en primera impresión. Gracias por aceptar esta invitación. En la decisión del domingo chocan dos posiciones. La una, a favor de la renovación política y de los nuevos, la promoción de los nuevos liderazgos. Habría que decir, esta es la del presidente Lenín Moreno. Y otra, a favor de la reelección indefinida, la del expresidente de la República, Rafael Correa. Este dilema, es la pregunta, ¿se repite en la historia del país? Claro, ahí están retratados dos figuras de gobernante que ha tenido el Ecuador y América Latina. Un caudillo autoritario que quiere eternizarse en el poder y un hombre democrático que prefiere la alternabilidad. Pero esto no es solo un enfrentamiento personal. Este es un enfrentamiento que ha habido en el continente desde la fundación de nuestras repúblicas. Porque todos los caudillos, todas las personas que han ejercido el poder como dictadores o como dictadores constitucionales han argumentado esto. Es curiosísimo oír que los argumentos de Correa son los mismos de Somoza, los mismos de Stroessner, de Trujillo, de Juan Vicente Gómez, que decían, no, hay que dejarle que el pueblo se exprese si es que quiere o no quiere la reelección indefinida. Y claro, en estos casos de dictadores, además sangrientos, que son el mismo argumento de Correa, lo que se da es la utilización del poder para quedarse en el poder. Es decir, lo que personalmente creo yo es que aquí se debate no un concepto solo... Yo estoy de acuerdo que no se trata de un problema de derechos humanos, pero sí de derechos políticos fundamentales. Es decir, del derecho que tiene un pueblo a alternar, y eso es democracia, o a permanecer. Porque el que ha estado en el poder o quien está en el poder tiene mucha más opción de quedarse. No es una elección equitativa la de una persona que ya ha tenido toda la posibilidad de armar una clientela nacional, de hacerse rico robando, además, como el caso de los dictadores latinoamericanos, y con eso hacer política, que una persona que recién comienza. Si hubiera habido reelección indefinida, si hubiera habido reelección, sin más, Correa no hubiera sido nunca presidente de la República. ¿Por qué? Porque caudillos anteriores hubieran estado compitiendo en desventaja con él. Por eso mismo es que ahora lo que se está definiendo es un tema de democracia alternativa o de continuidad caudillista. Pero, en contrario, cuando un presidente ha ejercido el poder, ¿está mejor preparado para ejercerlo por un segundo periodo, por un siguiente periodo? ¿Cómo no? Yo quisiera hacer una pequeña rectificación al reportaje tan bueno que salió. Y es que en Estados Unidos había la norma de reelección indefinida. Así era la Constitución norteamericana. Y una de las pocas enmiendas que se hizo en los años 40 es que ya no se permite sino una sola reelección. Bien fuera inmediata o pasando uno o dos periodos. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron a partir de una experiencia de un gran presidente, de Roosevelt, que fue reelecto cuatro veces. Y la opinión norteamericana fue, no, aún el gran presidente no conviene cuatro veces. Por lo tanto, limitaron a dos la reelección. Y así rige la Constitución de Estados Unidos. Claro, hay una gran variedad de posibilidades. Reelección indefinida, reelección inmediata, reelección pasando un periodo. En fin, pero la tendencia democrática de América Latina, Rómulo Betancur, Salvador Allende, los grandes latinoamericanos han estado siempre por la línea de que se limite la reelección. Que no se vuelva esto un problema, una cuestión de no acabar nunca. Es decir, esta es la experiencia democrática latinoamericana y ecuatoriana. Todas las constituciones ecuatorianas más democráticas han establecido la no reelección presidencial, al menos la no reelección inmediata o con limitación. Solamente las que dictadores como Flores o como García Moreno o el intento de arroyo del río, presidentes que han sido claramente autoritarios, ellos han planteado la posibilidad de reelecciones indefinidas. Siete de la mañana con 33 minutos, Enrique Ayala, el diálogo que mantenemos sobre este tema caudillismo versus alternancia en el poder. La no reelección obliga también a mantener una renovación constante de liderazgos dentro de los propios partidos políticos. Pero este parece un tema no resuelto en el Ecuador. Ni en América Latina y a ratos en muchos países del mundo. Este es un tema recurrente de la política. Siempre hay una tendencia a la permanencia y siempre tiene que haber fuerzas democráticas que permitan la renovación. Yo personalmente no soy partidario de aplicar el mismo criterio al presidente de la República que a los concejales y miembros de las juntas parroquiales. Yo sí creo que debería haber una norma para el presidente, que es la no reelección presidencial, más de una vez, y deberíamos estudiar los casos de alcaldes, los casos de concejales que tienen otra situación. ¿Por qué es diferente? ¿Acaso, la pregunta es, acaso en otros niveles inferiores de la estructura del Estado no se pueden producir los mismos vicios de la utilización del poder para la permanencia en el poder? Hay otros espacios del Estado que requieren cierta continuidad, como por ejemplo la legislación. No se puede decir, usted va a ser legislador dos veces en su vida y no vuelve. Los legisladores tienen que ser de carrera. Los mejores congresos del mundo son aquellos en que el legislador, cuando es bueno, es reelecto y permanece en su función precisamente como un acto de confianza del pueblo. Pero el legislador o el concejal o el miembro de la junta parroquial no están en cargos ejecutivos. Es decir, hay que distinguir la realidad de las reelecciones. Yo personalmente soy partidario de que haya reelección en algunos casos sin mayores limitaciones, pero en el caso del presidente y vicepresidente de la República, que concentra un poder mayor y quizá de los alcaldes, hay ahí que limitar precisamente la reelección. Si no está de acuerdo con esta generalización, ¿cómo va a votar en la pregunta dos? Todos, sí. Yo soy un partidario de que aquí quisiera apropiarme de la pregunta que usted le hizo a gusto. ¿Cuál es la pregunta más importante? No, ahí no hay una pregunta más importante en la consulta. Lo más importante de la consulta es la consulta misma. Es decir, la posibilidad de que la gente decida lo que no nos dejaron decidir a fines del año 2015. Cuando tramposamente se mandaron reformas constitucionales, eran reformas y debían ser conocidas por la ciudadanía, a un congreso de mayoría correísta. Ahora estamos reivindicando a la ciudadanía en su derecho de participar. Eso es lo más importante. Y desde luego, todas las preguntas tienen su peso e importancia. Algunas más coyunturales, como lo del Consejo de Participación Ciudadana. Otras de más largo plazo, como el tema de la inversión que tenemos que hacer sobre, es decir, la posición que tenemos que adoptar sobre temas de minería. Yo creo que todas las preguntas son importantes y no porque hay que respaldar al gobierno. Yo quiero decir una cosa que es fundamental. Yo voy a votar sí en todas las preguntas porque creo que a la gente ecuatoriana, al común de los ecuatorianos, le conviene decir sí de una en una a las preguntas. Por ejemplo, si es que se controla la corrupción, no hay una venganza, no hay un asunto de que hay que perseguir a nadie. Si se controla la corrupción, habrá más recursos para que haya más cupos universitarios, para que no tengamos el viacrucis de tener que esperar cuatro o cinco años a tener que ir a pagar la universidad privada. Es decir, podríamos poner un ejemplo en cada pregunta de que la gente gana. El presidente de la República hizo preguntas correctas porque la que va a ganar ahí no es ni Correa ni Moreno, va a ganar la gente. Cuando usted dice esto, la corrupción resta recursos, por ejemplo, para la educación, ¿de qué magnitud de corrupción estamos hablando? ¿Usted ha hecho una estimación al respecto? Yo tuve la hermosa ocasión de preparar un pequeño estudio sobre la historia de la corrupción para este libro que sacó la Comisión Anticorrupción y que ha tenido un enorme éxito. Y que, por cierto, será tema de nuestro próximo diálogo con Jorge. Con Jorge, sí, pues él fue uno de los impulsores de este gran esfuerzo de la Comisión y también del libro. Pues ahí sí una pequeña historia de la corrupción. Y cuando comencé a revisar los datos, bueno, esto es inverosímil. Realmente nunca ha habido en la historia del país mayores niveles y proporciones de corrupción que los que se han registrado en los últimos 10 años. Y es porque ha habido, precisamente, menos control que nunca. Cuando hay un poder que absorbe todo e impide los balances e impide, sobre todo, la fiscalización, entonces ahí el abuso va en crecimiento. Pero usted habla de los mayores niveles. ¿De qué niveles estamos hablando? Sobre todo en el perjuicio económico de la corrupción. Eso tenemos que calcularlo. Sería un poco arriesgado. Han manejado ya no se sabe cuánto. Porque el propio presidente de la República, solo el endeudamiento es de 69 mil millones. Cuando recibieron un país con 17 mil millones de endeudamiento. Es decir, cuatro veces más de endeudamiento en 10 años, después de haber recibido la más alta proporción de recursos que el Ecuador ha tenido nunca. Es decir, nos enriquecimos y terminados más endeudados que nunca. ¿Qué lógica es eso? Es una barbaridad. Entonces, todavía no podemos dar datos, pero se van a conocer. Por eso es que el compromiso, no, insisto, no por retaliación ni por persecución, sino por justicia, es saber cuáles son las dimensiones de la corrupción. Porque precisamente eso nos va a permitir el crear mecanismos que impidan que eso vuelva a suceder. Y sobre todo, reconducir los recursos del Estado para que se pueda actualmente saber cuánto se invierte, ahí sí, en el área social, incluso en situaciones como seguridad, que ahora estamos viendo que ya no es un problema de seguridad entre países, sino seguridad contra los narcos. Yo personalmente creo que hay que pensar seriamente en estos temas y no volver a la seguridad un instrumento de venganza política contra los adversarios, sino enfrentar los grandes problemas de la sociedad. Siete de la mañana con 39 minutos. ¿Usted sigue siendo socialista? Toda la vida. Yo soy un militante, yo comencé mis primeros años de socialismo de la mano de Monseñor Leonidas Proaño, que era el líder católico. Yo vengo de una familia profundamente católica y la mía sigue siéndolo. Y por eso optamos por el socialismo en términos radicales aún más. Usted recibirá dentro de poco un manifiesto de renovación socialista de un agrupamiento que se está impulsando en el país precisamente para recobrar las tradiciones de esta tendencia política que es no de fulano, sultano o mengano, mucho menos de Correa, es del pueblo ecuatoriano. Pero le iba a decir que fue la misma génesis del expresidente Rafael Correa. Permítame decirle que el presidente Rafael Correa nunca en su vida fue socialista ni de izquierda. Él era una persona vinculada a grupos de tendencia demócrata cristiana de Guayaquil. Nunca militeó en la organización social. Pregunte a cualquier dirigente del FUT, a cualquier dirigente de la CONAE, si alguna vez le vieron, nunca estuvo ahí. Quien sí era militante de izquierda y tiene ideas de izquierda, yo supongo que hasta ahora, es el presidente Moreno. Él sí lo conocí como militante de izquierda. ¿Cuál es el signo ideológico que usted advierte en la próxima consulta popular? Yo no creo que haya un signo ideológico, felizmente. Aquí hay confluencia de opiniones diversas que lo que quieren es consolidar la democracia, combatir la corrupción y garantizar para el futuro del pueblo ecuatoriano seguridad para los niños y seguridad para la naturaleza. Entonces, felizmente, esta es una consulta de consenso nacional, no es una consulta de consesgo ideológico. Si hubiera una consulta de consesgo ideológico, tendríamos que pronunciarnos en ese sentido. Pero de momento esto no es así. Lo que sí tiene importancia es que yo creo que en el país hay una serie de personas que votan no por rechazar el sistema, no porque están de acuerdo con Correa. Y a esas personas hay que decirles que la mejor manera de rechazar el sistema, de patear el tablero, es votar sí y no votar no. Yo he escuchado a varias personas, incluso en el medio universitario, que dicen, no, yo voy a votar no porque estoy en contra de todos, sinvergüenzas, con Correa por delante. No, pues, si uno está de acuerdo con que no, quiere decir que no está pateando el tablero, está haciendo que perviva el sistema que queremos superar. Siete de la mañana con 41 minutos. Gracias, Enrique Ayala Mora, nuestro invitado esta mañana en primera impresión. Cuando regresemos, ¿cuál es la deuda del sistema nacional de justicia respecto de la investigación de los casos de corrupción? Un diálogo con Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción. Ya volvemos. Los mejores carnavales del Ecuador se viven en Colta. Disfruta de la fiesta mayor de los Puruáes. Ven al Pauca, Raimipre, Unculta, Tukushka, Danzas Nacionales e Internacionales. Presentación de los mejores artistas, toros, parapentes, coches de madera, rodeo criollo, turismo y gastronomía y el 26 de enero al 21 de marzo. Te invita la Alcaldía de Colta. Autorización número 0423 CNE 2018. Estamos frente a la Virgen del Panecillo, en Quito. Aquí nomás he visto una virgen así. Es la escultura de aluminio más alta del planeta. Sí parece una princesa vestida de sol y coronada de estrellas. Y como si fuera poco se encuentra sobre una loma con forma de pan. A veces me pregunto qué tendrá en las alas. ¿Serán los sueños buenos para depositarlos en el cielo antes de que los devore la serpiente? ¿A qué no saben que esta es una réplica de la pequeña virgen de madera que hizo Legarda? Un maestro de la escuela quiteña que con su arte unió de maravilla las culturas indígena y española. Han dicho que ensamblar las miles de piezas de esta...